La JMJ Río 2013 ya está en marcha y promete ser un encuentro de récord. El número de jóvenes inscritos supera los 350.000, pero esta cifra puede llegar a multiplicarse hasta por 5 en los actos de clausura de la JMJ, dado que para asistir a ellos no es necesario inscribirse oficialmente. Así podrían llegar a concentrarse hasta 2 millones de jóvenes. Según la Secretaría de Aviación Civil Brasileña, unos 70.000 peregrinos aterrizan a diario en los dos aeropuertos de Río. Los jóvenes pertenecen a unos 190 países de todo el mundo. Entre los 10 con mayor número de peregrinos se encuentran Brasil, Argentina, Estados Unidos, Chile, Italia, Venezuela, Francia, Paraguay, Perú y México. Hay más de 200.000 brasileños inscritos. De Argentina, tierra natal del pontífice, hay 20.000 jóvenes. De Estados Unidos llegarán 11.000. De Chile asistirán más de 9.100 peregrinos. No habían participado tantos chilenos en una JMJ desde la que se celebró en el año 2000. De Italia llegarán unos 7.000 jóvenes a Río. 28 cardenales y más de 600 obispos acompañarán a Francisco en su primera JMJ. Iglesias, gimnasios y auditorios albergarán las catequesis que más de 250 obispos impartirán esta semana en Río. Serán en 26 idiomas en más de 270 lugares distintos. La cifra de periodistas también ha superado las expectativas. Hay más de 5.500 acreditados, un número superior al de la JMJ Madrid 2011. La cifra de periodistas también ha superado.